¿Cómo se cumplió a los principales líderes de la protesta cívica? ¿Cómo se cumplió a los principales líderes de la protesta cívica? Estuvo 15 meses encarcelado por motivos políticos, tras ser capturado en septiembre de 2018. El campesino, originario del municipio de El Castillo, en Río San Juan, fue liberado el 30 de diciembre de 2019, junto con otros 90 reos políticos del régimen. Para mí fue una sorpresa porque cuando me llegaron a decir que listaran mis cosas, como a las 4 de la madrugada, y ahí nomás de viajar. La alegría duró poco. De inmediato empezaron las amenazas, incluso de muerte. Y ya a los poquitos días, como a los 8 días de estar en la casa, pues no doy la T ni tanto, ya me notificaron unos trabajadores ahí comunitarios que estaban planeando para irme a sacar de vuelta. Pero ya no era con el objetivo de echarme preso, sino que era con la idea de limitarme ya de vida. Entonces fue mi... ¿Mantarlo? Sí, esa fue la decisión mía que momentáneamente, pues, al siguiente día me dio. Urbina huyó de Nicaragua y se exilió en Costa Rica. Hoy vive en Upala, cantón fronterizo con Nicaragua. Habita en el campamento productivo que fundó la líder campesina Francisca Ramírez, junto con un centenar de exiliados. Primeramente me vine yo con el hijo más grande. Y ellos vinieron hace unos 15 días. Urbina y su familia dejaron atrás su casa y sus pertenencias para empezar su vida en este lugar. Nunca se imaginó el giro que daría su vida desde su arresto. Bueno, yo andaba en... estaba en mi casa propiamente. Andaba trabajando en la labor de los campesinos, como la función de nosotros es agricultor. Yo andaba trabajando para el sostén, pues, de nuestra familia y el ejército ya me estaba esperando ahí en mi casa para apresar. Andaban policías, antimotines y todo. Es una misión que andaban haciendo como de unos 20 efectivos andaban. Desde abril de 2018 a mayo de 2020, más de 860 presos políticos han sido apresados por su participación en las protestas de la rebelión de abril. La persecución contra Urbina se origina en su participación en las protestas que iniciaron desde 2013, cuando miles de campesinos rechazaron el proyecto del canal interoceánico, que amenazaba con expropiar sus tierras. ¿Usted había participado en protestas? Sí, sí, en las marchas, en las protestas de Nuevo Canal. Y entonces eso no le gusta a ellos, de que uno, pues, le reclame y le diga, pues, que el gobierno se toma el derecho del pueblo y no nos respeta, pues. Es que lo que pasa es que como ahí hay un secretario político vecino mío, de por medio, y ese ahí vivía, pues, que decía que en cualquier momento me echaba preso y que, entonces ya era como un odio, ya, sí. Cuando ellos saben que uno no conspira, pues, a la manera de ellos, entonces ellos lo toman como rival o enemigo. Las amenazas de su vecino militante del partido de gobierno se cumplieron. Ya no lo toman como contrario gobierno, sino que lo involucran como delincuente cuando lo van a agarrar a uno. ¿Y de qué le acusaban? De robo. Sí, robo agravado me aplicaron ahí. Y eso, pues, me costó 15 meses estar en la cárcel. Pues, gracias a Dios, logré salir. En el tiempo, en el periodo de las audiencias, sí, me hicieron juicio, pero ese juicio lo hacen solo como para hacer el simulacro de que están dándole los términos de acuerdo a la ley. Pero eso no es cierto. Ellos tienen un trabajo ya planificado que lo que hacen es para que la gente oiga y digan, mire, lo están ajusticiando. Pero no es cierto. ¿Dónde es que lo agarran a uno y a ellos saben para dónde lo llevan? Más de 100.000 nicaragüenses se han visto obligados a exiliarse por la persecución política. En Costa Rica, Urbina está en proceso de solicitud de refugio. Bueno, si comparamos estar preso con estar aquí libre, yo opto de decir que aquí estoy casi como en mi casa, pues. Porque ahí sabemos que estar limitado, que no lo valemos ni por sí mismo. Es una situación de que solo sabemos que vivimos, pero no podemos disponer ni de sí mismo. Las gestiones para liberarlo, los viajes de su esposa para visitarlo en la cárcel, les dejaron con muy poco dinero para empezar de nuevo en un país extraño. Lo poco que teníamos hoy no lo tenemos, pues. Porque aquí no tenemos nada, solo la esperanza de vida y nuestros hijos. Pero económicamente estamos así a brazos cruzados, con esperanza de que si podemos trabajar, pues de ahí poder tener el alimento cada día. Sí, nos ha tocado duro porque venimos llegando y no tenemos respaldo de nada, económicamente no tenemos. Urbina anhela regresar a su comunidad cuando termine la dictadura Ortega Murillo. Bueno, yo quisiera volver, pero en un futuro de que haya seguridad, porque volver en estos instantes y me dicen que quiero volver propiamente ahorita, no. Porque no veo las condiciones, pues sabemos que cada día esto no se le ve rumbo a un futuro que nosotros tengamos un respaldo. Desde los tiempos 80, yo puedo hablar claramente que el comportamiento de este gobierno ha sido eso, de buscar cómo ir eliminando a las personas que no coinciden con sus principios de maldad que tienen. Porque en los 80 sí lo hicieron, se llegó a la guerra y hayan venido matando y matando y esto no ha obsesado. Y si ustedes quieren conocer más sobre la historia de los presos políticos, los invitamos a leer a partir de mañana la investigación periodística de Confidencial sobre los 853 nicaragüenses que han sido encarcelados por su oposición al régimen entre abril de 2018 y mayo de 2020, de los cuales 86 permanecen en las cárceles de la dictadura. ¿Quiénes son los reos de conciencia y esta nueva fuerza política de los excarcelados que siguen enfrentando el hostigamiento y la persecución política de la dictadura? Es la historia que publica mañana Confidencial demandando la liberación de todos los presos políticos.